Voy a estar atado en llegar. Juguemos el juego. Ahora todo el mundo se queja de que si dije, que si no dije, que si fulano de tal va a hablar, que si hay que pagar a no sé quién. Son tan fastidiosos. Incluso tú apareciéndote acá de cuando en cuando. ¿Y este juego? ¿Para qué seguimos con esto si tú y yo ya sabemos el final? ¡Estoy harto! La vida de mi hermano fue un desastre. Acababa de quitarle las joyas a casa Juana. Quería seguir. Pedí que continuáramos un poco más con el fin de poder irnos. Entonces, me apedazó con contarlo. Loco, me volví loco. Yo se acabo de hacer una cosa así a mi hermano. Eva! ¿Pero no era esto una catástrofe? No mirad a mí, soy solo un narrador. No soy hombre, pero... Yo solo hablo. Es demasiado, me parece muy bien. Absolutamente correcto, Adam. Todo el mundo me dice así. ¡No me cago en la boca! Man, este panchete es complicado. Ser complicado. Mucho size. Yo? Sí. ¿Pero? Never been there. Oye, ¿alguna vez te has preguntado lo que hay debajo del capo de este coche? No. Nunca se ha estropeado. Y, por supuesto, Michael Brown es un profesional, y tú eres un profesional, claramente. Lo único que no entiendo es... ¿Cómo te pude llevarme por ese chiquito? Es un misterio para mí. No entiendo. Harry... Y tú lo haces por detrás de mi espalda por un mes. No fue un mes. Sí, no te lo haces por detrás de mi espalda. Y no solo por detrás de mi espalda, pero por detrás de mi espalda. Es dos lugares. ¡Tres! Alex. ¿Tranque? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Ahí? Cuando... Cuando Alma vea la cárter de UTI, cuando... Cuando te diga al parque y no me va a botar a la policía, te van a agarrar, cabrón. ¿Te quieres gastronotar, eh, Alex? ¡Que me suelte, cabrón! ¡No le vas a poner un dedo encima! ¡Que me suelte, hijas putas! ¡Suéltame! ¡Dani! 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 ¡Suéltame, cabrón! ¡Dani! ¡Dani! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Dani! 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 ¡Dani!